Los dirigentes, desgraciadamente, la gente, no defendemos a la gente, permitimos que la roben, vamos a hablar claro, a la gente nuestra la están robando, le están cobrando tres y cuatro veces más lo que vale la mercadería. Un hombre que transita nuestro país y que trabaja y gana cuatro, cinco, seis mil pesos, yendo a los supermercados no puede vivir. Si paga lo que realmente vale la mercadería vive bien. Todos los que producen los alimentos son argentinos, somos nosotros mismos. Producemos el alimento y después se lo vendemos a los extranjeros. Y los extranjeros después lo vuelven a nosotros mismos con el 200% hasta el 900%. Ustedes marcaron 400, 500, bueno, yo he detectado hasta el 900% de ganancia. ¿Cómo era Walmart en el año 2003? ¿En qué lugares estaba presente? ¿Cuántas tiendas tenía? Bueno, Walmart que estaba desde 1995 en el país y que es una empresa global, estaba presente solamente en siete provincias argentinas. Hoy está presente en 21 provincias argentinas y en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto. Tenía 11 sucursales en todo el país. Hoy estamos inaugurando la número 100. Hipermercados, ¿cómo se desagregan esos 100? En los 11 hipermercados que tenía en el 2013, se transformaron en el 2013 en 31 hipermercados. 31 hipermercados. Luego están los changomás, que no había nada, cuando no estaban, no existían. Hoy son 64 changomás. Y supermercados no tenían tampoco, hoy tienen 5. En total, 100. Es lo que hacen los supermercados, es lo que hace Carrefour, es lo que hace Walmart, es lo que hace Cotto. Todos estos tipos que están carterizados. Carterizados, tomen cualquier producto y valen 4 pesos, pero fíjense, ninguno lo vende a 8. Los 29, 32, 37. Se juntan una vez por semana en la cámara de los supermercados, donde Cotto es el presidente, y dan las directivas. Bueno, vos ponelo a 29, vos 32, vos... Ninguno lo pone a 8 pesos. Ninguno de ellos se enfrenta. Hacen de cuenta que pelean, que se yo, pero todo mentira. Deberíamos concluir que Walmart, con lo que ha crecido en empleados, en ganancias, en consumo, en facturación, sería casi una empresa K, o un empresario K, el dueño de Walmart, ¿no es cierto? Digo, porque parece ser, parece ser que Walmart, yo voy a ir a Estados Unidos y voy a reclamar que sean identificados como empresarios K, no van a entender mucho, pero si me dan 5 minutos lo explico y lo van a entender seguro. Pero hay una cantidad de compatriotas nuestros, que juegan para el otro lado, están arreglados con una cosa, con otra cosa, están todos prendidos, y bueno, entonces es muy difícil luchar así. Inclusive dentro de nuestro movimiento también hay muchos hipayos.